Desde el año 1967, cuando se inició la facultad de la que yo soy, alumno de la primera promoción. Recuerdo que la primera clase que tuvimos fue dada por don José María Castiaro, y era sobre el Evangelio de San Mateo, y en concreto sobre la Iglesia. Y aquello, de alguna manera, yo creo que estaba hecho con intención, porque después a lo largo de los años, especialmente los primeros, nos enseñaron a leer siempre la Escritura dentro de la Iglesia, con la lectura que hacía de la Iglesia de esos mismos textos. Y de ese primer momento, en el año 67, ese curso 67-68, recuerdo que fue el que nevó, nevó bastante, y estábamos en la Catedral. Y los muros de la Catedral, bueno, un edificio, una de las salas que está junto al claustro, allí teníamos las clases, de piedra, pues hacía un frío enorme. Total, que uno, recuerdo que un canadiense, André Belé, que después fue José Dardotne, se le ocurrió una cosa que, con buena voluntad, consistió en lo siguiente, aunque los resultados no fueron tan buenos. ¿Qué se le ocurrió? Pues echar alcohol en los ceniceros, y entonces, pensando que el calor, pues que desplegasen los ceniceros, con aquel alcohol ya caliente, pues nos añadían de calor, pero no. Lo que ocurrió es que nos quedamos sin oxígeno, y hubo que abrir las ventanas y salir a la calle, o salir al patio. Soy de la tercera promoción, por tanto, comencé en la Facultad de Teología cuando estaba todavía en la Catedral, antes de comenzar en este nuevo edificio. Guardo con un cariño muy grande mi encuentro y mi relación con el profesor José María Casiaro, que no solamente me acogió bien, sino que fue el que me animó a que pudiera estudiar, que por lo menos, ya que entonces no era fácil desplazarse a otros sitios, que por lo menos hiciera estudios en la Universidad Complutense, de lo cual estoy especialmente agradecido. Pero es que era un ambiente familiar, era un ambiente serio, era un ambiente de estudio, y con él comenzamos, que es naturalmente muy importante, comenzamos la traducción y las anotaciones de la Biblia, que hoy se llama la Biblia de Navarra. Cuando yo entré en la facultad, estábamos en los claustros de la Catedral. El cuadro era inmejorable, pero era muy pequeñito. En el año 76, el 30 de septiembre, va a ser los años que bajamos aquí, a esta facultad. Y claro, ya ahí se ampliaron los estudios también. Hasta entonces no había más que licenciatura y doctorado, y después pasó a ser primer ciclo, y el grado de bachiller, la licenciatura y el doctorado. Y luego ya vino derecho canónico a esta sede también, y posteriormente ya la facultad eclesiástica de filosofía. Bueno, yo trabajé en las facultades eclesiásticas desde 1993 hasta 2001. Bueno, uno fue, que en aquella época nos tocó la ampliación del edificio. Claro, la facultad de Teología ahora es un edificio muy grande, pero en aquella época solo era la parte más antigua, que está por delante. Pues alrededor del año 99-2000 es cuando se acometió la obra del edificio de atrás de toda la ampliación. Y fue por unos meses de mucho jaleo. Antes de empezar la ampliación, el bar lo teníamos arriba. Y ahí contemplábamos toda esta ladera que hay de la facultad, más la parte de esto. Cantidad de conejos chiquititos que salían y los veíamos. ¡Mira, mira un conejo! Y solía salir también por la zona de la Escuela de Arquitectura. Recuerdo un vedel que decía, las alarmas de noche los vuelven locos a los guardias de... Porque saltaban las alarmas por los conejos. Llegué que no tenía ni idea, no había estado nunca dentro del edificio y me dijeron... Y el Josomari que estaba aquí me dijo, toma, aquí tienes todo y encárgate tú todo. No sabía ni cómo se cerraba ni el edificio ni nada. Y estar todos contentos, tanto que estén los alumnos o profesores como los vedeles. Recuerdo una cosa que nos pasó en el primer día de clase de licenciatura. Después de una de las primeras clases, el profesor Don Lucas Mateo Seco nos invitó a tomar café con él. Así que tuvimos una charla muy agradable justo después de la clase. Y fue como una de las primeras bienvenidas informales a la facultad que nos impresionó mucho. Los profesores nos impresionaron mucho y sobre todo su trato muy amable. Yo estudié aquí la licenciatura en Sagrada Escritura y llegué en el año 2004. Las clases las tuvimos aquí, aquí justo detrás. Teníamos las clases de licenciatura, estábamos pocos alumnos. Llegué con el profesor Edo y la verdad es que tengo muchos recuerdos de esos años y de los profesores que nos dieron clase. Lógicamente, me acuerdo mucho de Don Gonzalo Aranda, que en paz descanse y que luego me dirigió a mí la tesis doctoral. Pero quería contar simplemente un detalle simpático, que es... Nos ocurría cuando nos daba clases Don Santiago Ousín, que nos dio clases de hebreo, pero también nos daba una asignatura sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. Y era un momento duro, porque eran a las doce y media antes de comer, ya no hacíamos descanso además, eran las dos clases seguidas, y a la una y media, a una treinta y cinco, nos empezaban a sonar las tripas, ya teníamos mucha hambre. Y Don Santiago me acuerdo perfectamente que nos iba explicando los tipos de sacrificios, ¿no? Los sacrificios del holocausto, luego el sacrificio de comunión o los cebajes de la min, y cómo nos iba describiendo el tipo de sacrificio, ¿no? Cómo se escogía un cordero y entonces había una parte que era... Se quemaba, se ponían las grasas, los riñones en el altar, ¿no? Ahí todo el fuego y entonces nos iban sonando las tripas cada vez más, ¿no? Porque luego hablaba de la pierna derecha que tocaba al oferente y se nos iban... Se nos mandó cada vez más las tripas, no sé, a mí ese recuerdo parece un recuerdo simpático. El doctorado honoris causa del cardenal Ratzinger, del papa Benedicto, que también me tocó vivir en aquel momento en la facultad. En fin, fue un momento muy bonito toda la preparación del doctorado, su visita, que fue algo muy entrañable, en fin, fue un recuerdo muy cariñoso. Todo lo de aquella visita fue especialmente emotivo, pero a la vez muy hondo teológicamente y, diríamos, casi académicamente. Comprobábamos cuáles eran, no solamente los grandes conocimientos del cardenal Ratzinger entonces, sino también la perspectiva, la perspectiva teológica que él tenía y que, de alguna manera lo comentaba, que estando aquí en una facultad con tantos profesores jóvenes, era una facultad cargada de esperanza, que podría dar muchísimo fruto. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas cosas para contar entrañables de esta facultad, pero, no sé, por poner una, la verdad es que me quedaría cuando nos comunicaron el nombramiento de don Jaime Puyo como arzobispo de Tarragona. Primero fue, así como especial, porque me acuerdo que don Francisco Varo, que era el decano en aquella época, pues nos convocó a todos los profesores y al personal de secretaría en el aula 1, que ya era como novedad. Y entonces, pues nada, nos juntamos ahí y tal, y entonces apareció el decano y nos dijo, pues eso, que iba a salir a la noticia oficial y entonces nos comunicó que, bueno, pues que le iban a nombrar a don Jaime arzobispo de Tarragona. Entonces, bueno, fue súper divertido, ahí todos aplaudiendo, tal, bueno, un ambiente súper agradable. Y entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como que era un orgullo para la facultad, pues el que un profesor, pues de aquí, ¿no? Pues que fuera obispo y tal. Y por otro lado también, pues hombre, ¿no? Que nos daba pena y que se iba un profesor y que, bueno, pues que rezáramos por él y tal, ¿no? Entonces justo estaba así hablando y de repente apareció don Jaime, ¿no? Por la puerta, bueno, entonces todos ahí aplaudiendo, silbando. Bueno, fue un ambiente así muy agradable y así como de risas, silbando y tal. Y entonces, bueno, pues también muy emotivo, ¿no? Porque él empezó a hablar y entonces pues ya se emocionó un poco y, bueno, pues que le daba mucha pena irse, ¿no? Que eran muchos años aquí en Pamplona también, en la facultad y que, bueno, pues que la labor que había hecho aquí, pues en el fondo le había ayudado, ¿no? Para el nombramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo así como se empezó a emocionar, pues me acuerdo que hubo uno que dijo, bueno, Jaime, pues si quieres algún delegado para las playas, yo me apunto y tal. Y, bueno, fue... A mí se me quedó grabado también por el ambiente familiar, ¿no? Porque era una situación ahí con los profesores y me pareció como una situación de decir, pues qué bonito, ¿no? Una familia, no sé, como muy agradable, todos acompañándole, pues no sé, como también muy contentos por otro lado, ¿no? Bueno, pues yo el mensaje que os quiero dar es que lo vais a ver, vais a adquirir unas enseñanzas muy buenas y espero que podáis saber transmitir de la misma manera que vosotros las recibís. Bueno, pues yo lo que diría es, sobre todo, que en estos 50 años que hemos vivido en la Facultad de Teología han pasado muchas generaciones y promociones de alumnos y pienso que, fundamentalmente, lo que uno tiene que aprender aquí, o aprovechar, diríamos, este tiempo, es para darse cuenta de la importancia que tiene la teología dentro de la vida académica, dentro de lo que es la universidad, la importancia que tiene también para la Iglesia y, bueno, y sobre todo, ya pensando en los alumnos, caer en la cuenta de que estamos inmersos en una tradición académica, bueno, que hay que estar a la altura de ella, que hay que exigirse en el estudio y, a la vez, también aprovechar la circunstancia importante de estar en el ámbito de una universidad con una gran biblioteca, con otras facultades, donde puede haber un gran intercambio, interdisciplinaridad que dé esa altura y credibilidad que merece nuestra reflexión teológica y pastoral cuando los alumnos, pues, acaban ya sus estudios. Así que, yo quisiera simplemente animar a que cada uno realmente tome conciencia de la oportunidad que tiene aquí y, además, pues, sacarle el máximo provecho posible. No se me ocurre, es de justicia dar gracias, y debo dar gracias al primer gran canciller, en San José María Esquivado Alaguer, con lo cual tuvimos muchas, muchas tertulias en aquellos primeros años, y después a todos los que, al canciller don Álvaro, después don Javier, y, naturalmente, a todos los profesores, siempre en primer lugar, cómo no, a Dios, ya Santísima Virgen, que siempre ha estado junto a nosotros aquí en la facultad. Bueno, yo me quiero unir a la felicidad que tenemos todos por los 50 años de vida a la facultad. En fin, quiero desearles a todos, pues, un aniversario muy feliz y que, si Dios quiere, nos esperen otros 50 y 50 y 50 y muchos más años, aunque los veremos más adelante. La mayor felicitación y el mayor deseo es que, son 50 años, puedan ser otros 50 y otros 50 y otros 50, aunque no lo podamos ver, pero es mi mayor deseo. Que sean todos muy felices y que disfrutéis de lo que tenéis, a todos los niveles de esta facultad. Y ahora quiero felicitar a todos los alumnos antiguos y actuales, así como los profesores antiguos y actuales de la facultad de Teología con ocasión del 50 aniversario de la facultad. Intentar pasar un buen día en el 50 aniversario y estar todos bien y pasar un día a gusto. Yo también quería sumarme a este aniversario y felicitar a la facultad muchas felicidades. Cuando cumplimos y se cumplen los 50 años de la facultad, ¿qué puedo decir después de estar ya jubilado? Pues que no tengo sino palabras de agradecimiento, palabras de reconocimiento y palabras de mucho afecto. Toda mi vida ha estado aquí en esta facultad y, naturalmente, ha crecido, ha crecido mucho en todos los sentidos, pero sigue manteniendo ese espíritu, diríamos, fundacional de los primeros años. Por tanto, felicidades a la facultad de Teología, felicidades a los que están al frente de ella y felicidades también a los alumnos que tienen la posibilidad y tienen también el honor de estar estudiando en una gran facultad de Teología. Yo desde aquí quería aprovechar, ya que me dan la oportunidad de desear muchas felicidades a la facultad de Teología. En mi caso, yo aquí siempre me he sentido muy acogida y me siento como una familia y muchos años más. Espero estar aquí y que la facultad siga sus años aquí dando muchos frutos. Gracias. 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 Gracias.